Claudia Sheinbaum hizo tronar al Occidente colectivo. 700 millones de seres humanos malviven por debajo de la línea de la pobreza y se gastan 2.4 billones de dólares en armamento para la guerra que Occidente libra en contra de la humanidad. Sheinbaum exigió parar tal vorágine. ¡Basta! ha dicho. 24.000 millones de dólares. 25.000 millones de dólares son vertidos para poner fin a la vida y sembrar destrucción. Ha denunciado Sheinbaum que servirían para salvar al mundo del hambre y la desesperación ecológica. Tal mensaje hizo retumbar Kiev y a Volodomín y Zelensky. Los perros de la guerra deben caer. Sheinbaum le dio el último empujón. Los detalles. La presidenta de México denunció con fuerza la política armamentista de Occidente y el grosero gasto militar que mientras millones padecen hambre y condiciones opresivas alimenta la escalada del conflicto en Europa del Este. La implementación de esta propuesta significaría liberar 25.000 millones de dólares al año para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, dijo la dama en su discurso en la cumbre del G20. Aunque no dijo nombre, todos los presentes saben a quién se dirigía la dama. La mexicana recordó que los presupuestos de las grandes potencias suman 2.4 billones de dólares en gasto militar, duplicado desde el estallido de la crisis de Europa del Este en el 2022, gracias a la cual Estados Unidos, la OTAN y sus asociados han entrado en una carrera armamentista, finalizando en el régimen de Kiev, presidido por Volodymyr Zelensky. Sheinbaum afirmó que esto representa un callejón sin salida para el mundo, ya que mientras existen abundantes recursos para la guerra, las mismas potencias occidentales que hablan sobre la sostenibilidad ambiental le dan la espalda a un programa que la gestión de Sheinbaum ya aplica en su país y, a diferencia de la guerra como solución, busca una alternativa al actual sistema. La propuesta es establecer un fondo para destinar el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia, propuso la dama. Por demás, en este preciso instante, la administración Biden autorizó a sus socios ucranianos a impactar el territorio de Rusia con las armas que suministra a su aliado. Otro tanto han hecho potencias como Francia o Reino Unido, desde el enfoque de la presidenta mexicana, el estado de guerra, nubla factores que pueden ser coincidentes entre las naciones, es decir, relaciones cooperativas, alimentando una espiral de despilfarro de recursos en momentos en que el planeta y su población necesitan más inversiones. Las repetidas exigencias del líder ucraniano a sus socios occidentales por aumentar el suministro de armas, acompañadas de los permisos de la OTAN para utilizarlas en territorio profundo de Rusia, han elevado el gasto militar occidental en Ucrania en el 2024 en un 42%, con unos 25 mil millones de dólares como cifra gastada en este periodo de tiempo. La jefa de estado recordó que con esa cantidad se podrían reforestar territorios que equivalen al tamaño entero de países como Dinamarca o Guatemala, más aún, se puede invertir en soluciones a los graves problemas sociales mundiales, hambre, migración, empleo que casi han salido de las agendas políticas de las grandes potencias, ni hablar de Ucrania. Veamos, si recortan, perderemos, creo que perderemos, dijo ladinamente Zelensky a medios estadounidenses. El presidente ucraniano aseguró que su país produce armamento a gran escala, pero eso no es suficiente y que si Washington detiene el flujo de armas, el país caerá vencido por extensión el occidente colectivo. Según estadísticas de la Comisión Europea, Estados Unidos ha invertido 80 mil millones de dólares en armamento en lo que va del conflicto. Mientras tanto, por lejos, la segunda, los fondos de la Unión Europea, que suman 35 mil millones de dólares. Alemania ocupa el tercer lugar con 20 mil millones de dólares. Total, de todos los inversores, superan los 150 mil millones. La presidenta Sheinbaum pidió, por ejemplo, a la organización del Grupo de los 20, destinar los recursos que van al gasto armamentístico, a la reforestación e inversión social llamativamente. La presidenta está emplazando no un problema abstracto de la humanidad, sino que está tratando un problema existencial y concreto, una alternativa al desbarajuste global actual. Al reforestar un territorio equivalente al tamaño de Suecia, México pone una propuesta concreta. ¿Qué? ¿No hay recursos para tal proyecto? Pues sí que lo hay y bastantes. Pero en la lucha por sostener su hegemonía global, Occidente lo despilfarra en conflictos y amenazas militares. Además, fundamenta su política en una estructura de alianzas de Estado o países, como puede ser la OTAN o Ucrania, o las dos juntas, para alimentar un estado de confrontación permanente que finalmente llena las cajas registradoras de las compañías de armas y factores guerreristas. Y los responsables individuales, todo el mundo, los conocen. Pero desde Estados Unidos también, han criticado el intervencionismo de ese país en la crisis de Europa del Este. Según ha prometido el nuevo presidente republicano y que es necesario que Washington salga del pandemonium, la unidad entre Estados Unidos y Ucrania es lo más importante, apostilló Zelensky, buscando revertir tal proceso. Por otro lado, sin dejar en ningún momento de salir del plano de los hechos, Sheinbaum puso en ejemplo para que Occidente lo anote. En efecto, recordó que su administración aplica el programa Sembrando Vida, heredado de la administración anterior, que ha logrado importantes avances en la reforestación y en la inversión social. Este programa beneficia a 439.000 familias mexicanas y a 40.000 en El Salvador, Honduras y Guatemala, agregó la dama. Así queda muy claro el curso de acción de la presidenta, como el dicho, cayendo y corriendo. Ha propuesto un nuevo paradigma en las relaciones internacionales desde la acción geopolítica. Por supuesto, el concepto dominante en Occidente, motor de las acciones de la OTAN y Ucrania, de la geopolítica es aquel que privilegia el componente militar y de seguridad, bases militares, espionaje y armamentismo desaforado mediante la amenaza del empleo del uso de la fuerza. Precisamente, tal conducta motivó la pretensión de incluir a Kiev como miembro formal de la OTAN, cuestión que llevó a un choque directo con los intereses de seguridad de Rusia y la respuesta militar del Kremlin ante tal amenaza. En efecto, tenemos el conflicto actual. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? ¿Que en tan solo dos años el gasto en armas creció casi el triple que la economía mundial? Preguntó Shembao en un tono que Occidente y Ucrania resienten. Aseguró que esa es una situación absurda y sin sentido que haya más armas y dinero para ello, en vez de invertir en el cambio climático y la ciudadanía en general. Para el programa, el gobierno mexicano invierte 1.700 millones de dólares, que no solo ha generado un impacto positivo en la reforestación de amplias franjas de territorio, sino en la economía de los ciudadanos que han impulsado el proyecto, fortaleciendo áreas como el turismo no depredador, empleos, propiedad territorial y estímulo a la producción agraria. Fuera de lo militar, aunque tiene una relación directa con la guerra, el gigante especulativo de inversiones Black Rogue adquirió parcialmente al gobierno ucraniano. Actualmente, urge al gobierno de Zelensky a cancelar 22.000 millones de dólares en préstamos con intereses por ser un generoso inversionista para la guerra en contra de Rusia. En parte, poderes como Black Rogue, bajo el modelo maximización de las ganancias, incluso a costa de la población de Europa del Este, son los verdaderos promotores de la guerra en Ucrania y al final sus verdaderos beneficiarios. De esta forma, contraste usted el modelo Zelensky para llamarlo de alguna manera con la propuesta geopolítica de Sheinbaum. Ciertamente, la geopolítica no solo debe estar al servicio de la guerra y los dividendos del mercado internacional de las armas. También la geopolítica puede estar al servicio de la vida y su reproducción equilibrada. Posiblemente, el G-20 fue la ventana en la cual Sheinbaum presentó su política exterior. Mientras Occidente y su peón armado Zelensky alimentan la espiral de la geopolítica de la guerra, Sheinbaum ha puesto una propuesta concreta que significa un ejemplo para detener el camino al vacío. De paso, ha puesto en la picota el arquetipo del sicario al servicio de la guerra, Borodomir Zelensky. Sheinbaum lo aplastó. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse, de hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.